Y es que ves, a veces parece que nuestros sueños se nos han deslizado de las manos Entrando por alguna avenida y nos sentimos quebrados y derrotados Como arrebatados de sueños en el abandono y en la soledad más extrema Eso es lo que a veces platicamos cuando nos encerramos en esos cuartos Y lo platicamos y lo sacamos y lo desmenuzamos y lo volteamos Para ver de qué manera podemos recordar que nadie ni nada puede arrebatarnos la belleza Arrebatarnos este sueño y esto que nos suena Y así, tras pláticas largas de noches y desvelos vamos decidiendo Que pese a todo habrá que seguir intentando Seguir intentando esto del sueño, seguir intentando esto de la canción Seguir intentando esto de estar con el corazón abierto Pese a todo lo que nos dicen de que hay quien por la vida Temiendo y defendiendo y levantando muros Esta canción es para más bien tirar todo eso y decir así Y así, sigo intentando esto de querer sin esperar nada en cambio Sigo intentando esto de volver a comenzar al diario Y así, sigo intentando esto de intentar olvidar lo vivido y lo pasado Y así, sigo intentando esto de intentar olvidar lo vivido y lo pasado Y así, sigo intentando esto de hablar cuando llego que vas que decir Todo está dado Y soy viento y presiento a que intento en este momento Y así, sigo intentando esto de querer 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 Sigo cantando, es comenzar sin aniquidad, lo que siento tan adentro, sigo incertando, eso de amar, al pesar, al pesar de que se me acaba el tiempo. Y estoy quieto, y lo siento, aunque intento, en este momento, oh, 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 dímelo. Es hora de pensar en mí como alguien suficiente, hora de pensar en cómo mejorar mi ambiente, más que por mí, quiero hacerlo por el todo, quiero hablarte a ti para resolver todo. Desde que supe que mi niña es el camino, morí para volver a ver el corazón del ritmo, de lo que he mirado, con el flor y el bruma, misión, me libera la presión de un rato. Quiero un beso, un camino sin regreso, quiero que la necesidad sobre tu cerebro, quiero estar presa en ideas del pasado, quiero relajarme y demostrarte por el lado, el antepasco. Desde que cuando me busco, puedo ver que la función de mi alma busco, es sentir en mí que aprender a ser testigo, de lo que he nacido sin tan mal. En la cabeza. De que yo no sirviendo en el corazón, por el corazón, lo siento bien lorevido, hasta que yo quiero enleveljar. Estuve en ganar, con el alma abierta, aunque este esco a pedazos, que yo no quiero saber de así, tan sola. Y solo quiero seguirme así ahora Y soy viento y me siento Aunque intento en este momento Estar aquí, estar aquí En tierra firme, serena Estar en tierra firme Y encantar lo que tenga lo que quiera Sigo intentando Yo sigo intentando Sigo intentando No, 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 no Yo sigo intentando Esto de estar aquí De estar aquí sin esperanza Cambio, dame, cambio Oh, no, no Yo cómo estará Sigo intentando Cómo estará No, 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 no Yo sigo intentando Yo sigo, yo sigo intentando Todo estará Todo estará Sigo intentando Sigo, sigo intentando Esto de querer Esto de amar Esto de abrir la mano Y la cabeza del pecho Que te daña Dime' No te quieren Besar de ti Bide, ride aquí Cuando teÀ Dime', dame', dame' Eso van a Regional Yo sigo waits Sigo intentando Spo Sage, Ibo, dame de la mano Sigo intentando Mo, no, no, no didnt' Sigo intentando Toma Y eso van a Hostس YouTube Tengo Un Eso van a г No me encanta, no me lo tengo que estar en el chat, no me lo tengo Nos pueden ayudar a cantar eso Si fuera un canto de esperanza Es el que cantando al mundo se sanar Vamos a escuchar los lamentables así A ver cómo es que suena esta ciudad de Guadalajara Dice Esto es un canto de esperanza Esto es un canto de esperanza No la realidad que nos están vendiendo Una vez más Porque si elevamos ese canto Y ese pecho y ese entraño La cosa se une una vez más Échale fuerte Échale fuerte Que la vibración no se que todo se dé la vuelta Regresemos al mundo que queremos inventar La 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 O sea, la 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!